Nos venimos, nos venimos, nos venimos, nos venimos, nos venimos, nos venimos, nos venimos. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer lo mismo equipo, y mi hijo se llama Alejo de Carlos. Vamos a conocer ya el campo de voleibol, no me falta que nos termine la duda. Nos vamos a proyectar con un equipo, con Beto, es más para él, en esta línea de saque, y Beto. Vamos a ver, va a haber un frisco en el centro, y a base de pelotas, en la base de la patria ahora, tenemos la de gola, de plástico, de luffy, y de las blanditas también, de cuba americana. A base de pelotazas tenemos que hacer que el balón llegue hacia el lado contrario, hasta la línea de saque, un metro aproximadamente de la de saque, no necesariamente de la de saque, estará cada una de mis compañeras en la línea. En esta primera fase solo podéis estar en la enlazada, no podéis ir a vallar en todos los lados, solo en la línea de saque, ¿de acuerdo? O podéis Beto por los lados, abajo a abajo. Se pueden salir de cada una de sus cosas. Se han colocado la de la silla. Se han colocado la de la silla. Y los primeros sembritos de pertenecer, no es igual. Cogemos balones. Marta. 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 ¡Gracias! ¡Vete para allá! ¡Vete! 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 ¿Lo entienden Antonio? ¡Vete! ¡Quítate! Ponme en el rap y en esta montada ¡Guantándona! ¡Hımızı quítate! ¡Suscríbete! 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 Es que lo que digo es que el lugar del campo de voleibol... ...allí, porque así pueden aprovechar los rebotes. Pero que no es porque venga para acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos a cruzar! ¡Vamos, vamos a cruzar con la batreña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En esta variante no podemos subir el nuevo alcalde! ¡Vamos! ¡Así quedó! ¡Si se puede seguir adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Antonio! ¡Vamos! ¡El 5 que gorem los balones por tanto!